Estamos con Raúl de la Torre y hablando de temblores, ¿no? A nivel comercial también hay momentos de intercambio entre dos bloques comerciales, uno que está pasando un buen momento y otro que está realmente complicado, ¿no? Y bien describiste, Alejandro, momentos de temblores porque va a ser bastante complicada esta negociación que encara a partir de hoy una delegación argentina que encabezan representantes de la Cancillería, Luis María Klecker, de la Secretaría de Industria, Eduardo Bianchi, y también conformada por empresarios. Va a ir José Ignacio de Mendiguren estrenando su cargo de presidente de la Unión Industrial Argentina. Esto por Argentina. Van también representantes de Brasil, representantes de los otros países, porque esta es una reunión Mercosur-Unión Europea. Se hace en Bruselas y el propósito es tratar de mejorar las relaciones comerciales entre ambas regiones, ambos bloques. Es decir, tratar de facilitar el acceso de los productos de cada una de las regiones en el otro. Te decía difícil porque en el momento, la verdad que no ayuda en nada, ya la semana pasada hubo una declaración previa del Parlamento Europeo haciendo advertencias con respecto a las facilidades que se le puedan brindar al Mercosur para entrar a productos agrícolas. Inclusive habló ese comunicado, ese dictamen del Parlamento Europeo del riesgo de una invasión de productos argentinos y brasileños al viejo continente. Es decir, el clima no es el mejor. Y por otra parte, venimos del viernes de una reunión del Consejo Económico Europeo donde también se volvió a poner acento sobre el tema, además de tratar el tema Libia, que a Europa le preocupa muchísimo, la cuestión del ajuste en los países que están siendo ayudados. La verdad que la palabra no me gusta nada por el Banco Central Europeo para las reformas económicas que están ejecutando. Es decir, reducción de deuda, reducción de déficit, toda una serie de condiciones que significan menor gasto social y por lo tanto mayor sacrificio para esas economías. Concretamente Grecia, España y Portugal. ¿Hasta qué punto uno puede manejar en este tipo de negociaciones no financiar la crisis ajena? Exactamente. Bueno, esta es una de las claves de los términos que se negocian en la mesa. Es decir, Europa obviamente lo que está buscando es aumentar sus recursos, con lo cual va a tratar de exportar lo máximo e importar lo mínimo. Es decir, quien está del otro lado de la mesa puede ser el gran perjudicado. Y en este caso, cuando vos tenés un panorama internacional donde Estados Unidos no sale de la crisis, el otro gran bloque de Unión Europea está en conflicto, obviamente el costo se lo van a tratar de hacer pagar a terceros. Yo diría que por eso es que las expectativas, los pronósticos para esta serie de encuentros que se inician hoy, terminan entre jueves y viernes, es claramente negativo. No se espera que haya grandes resultados. Ahora, esto no es una pelea, no es un partido de fútbol, pero daría la sensación de que en reuniones similares, en otros momentos, los bloques comerciales de esta parte del mundo iban con una asimetría a sentarse a la mesa de negociación. Este es un momento diferente, me parece que hay como otro momento histórico para sentarse a negociar, más allá de que no se alcance quizás ningún acuerdo de relevancia. Sí, sin ninguna duda, es otro momento histórico y esto se vio reflejado, quizás no se vea reflejado tanto en este encuentro, donde los resultados van a ser muy pobres, pero sí se vea reflejado en la posición que lleva el bloque sudamericano, por ejemplo, a la reunión del Grupo de los 20, a otro tipo de eventos internacionales, internacionales donde, inclusive al Fondo Monetario o al Banco Mundial, donde se pueden plantear no solo soluciones diferentes, sino diagnósticos diferentes, y además la demostración de que los diagnósticos tradicionales, las recetas tradicionales en nuestra región, no dieron los resultados que prometían, no se dio ese derrame de beneficios que alguna vez se planteó. Otra vez Argentina, ahora en el plano comercial, concretamente, junto a Brasil, Chile, inclusive sin ser el Mercosur, va a acompañar a esta gestión, están planteando una mirada diferente, y la necesidad de que en este mundo que está cambiando, también se tenga muy en cuenta la voz de los países de la periferia. Ojalá así sea. Raúl, ¿nos recontamos un ratito? ¿Cómo no?